Y bueno, pues Indiana Torres está, no está en la casa, bueno, estamos en otra casa, pero bueno, ¿no? Gracias por estar aquí, Indiana. En nuestra casa ha sido universitaria. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, queriendo hablar con ustedes de un tema que el día de hoy está siendo relevante en todo el mundo, pero antes de empezar yo quisiera que me permitieras... Abrimos un paréntesis. Abrir un paréntesis, porque el día de ayer tristemente falleció la compañera universitaria Rosa Isabel Pineda Torres. Ella fue secretaria primero del Hospital Universitario y después de la Facultad de Medicina durante 40 años, trabajó ininterrumpidamente por nuestra universidad y desgraciadamente el día de ayer pues nos abandonó. Entonces yo quisiera, de forma muy sencilla, pero recordar todo el trabajo de esta mujer que fue realmente extraordinaria por sus orígenes, por el trabajo que tuvo y por los logros, llegó a ser licenciada en Relaciones Internacionales. Y bueno, el día de hoy le rendimos homenaje. Así es, pues un abrazo solidario para sus amigos, para sus familiares. Y bueno, pues lo bueno es que lo traes a la memoria y compartirlo con toda la audiencia. Yo creo que era importante, pero bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Resulta que el día de hoy está, perdón, dándose en la ciudad de Nueva York exactamente la cumbre de acción climática. Esta semana en Nueva York está siendo la semana del cambio climático y coincidió con que fuera la asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, pues Antonio Guterres surgió junto con la OMS a que el tema central fuera la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se va a desarrollar en 10 semanas. Pero Biden insistió en que tenía que estar en esta reunión ahora, la incorporación de nuevos miembros al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La razón de que esto se esté presentando así es que se presentaron nuevos resultados en relación al impacto que la contaminación del aire está presentando en la salud de los seres humanos. Estamos avanzando de forma muy preocupante porque antes sabíamos que una de cada cuatro muertes relacionadas con problemas de cáncer de pulmón o problemas cardiovasculares estaban relacionados con la contaminación del aire. Pero los datos presentados ahora es que el 36% de cáncer de pulmón está relacionado con la contaminación, el 34% con accidentes cardiovasculares y 26% cardiopatías. Además de que el bajo peso al nacer también está siendo afectado. Nosotros tenemos que recordar que el 99% de los seres humanos respiramos mal aire. Esto no es solo el aire exterior producido por la contaminación, allá va pasando un avioncito que va contaminando, ¿verdad? Que va dejando su estela por ahí, ¿no? Sí, sino que también pasa por el aire interior producto de la combustión de leña, de la combustión de biomasa. Las poblaciones más pobres utilizan desechos orgánicos, carbón para poder cocinar. El querosene también está impactando en todo esto. Entonces es realmente muy preocupante y a partir de los datos presentados por la OMS hace 15 días es que se intentó que los líderes del mundo vieran qué era lo que estaba pasando con esto. Hubo la reunión del G20 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi. Ahí no hubo muchos avances. Pues la semana pasada fue la reunión de los 77 más China, en donde finalmente México regresó después de 30 años de haberse retirado. Esto es importante porque esta es una reunión de líderes que está viendo por el sur global, ¿no? Entonces ahí hubo más avance en relación a qué hacer para poder avanzar en relación no solo al cambio climático, sino fundamentalmente a esto del aire contaminado. Que nos es muy importante porque el aire contaminado lo que hace es que se produzca inflamación dentro de las vías respiratorias. Esto evita la respuesta inmune adecuada frente a las distintas infecciones y hace que además haya menos oxigenación en la sangre. Todo esto es la razón de por qué los impactos que se están teniendo. Desgraciadamente, pues los líderes del mundo no han prestado toda la atención. Los acuerdos de París no han logrado los objetivos y el llamado es para que exactamente el día de hoy, esta cumbre del cambio climático pueda ser atendida sobre todo, porque si nos recordamos, el mes de julio fue el más caliente en la historia, ¿no? Han habido una cantidad de incendios insoportable que hace que todo el aire esté contaminado. Claro. Oye, a ver, cuéntanos un poco. Pues sí subió muchísimo, ¿no? De un 25% a 36%, pero ¿cuáles son las razones? Es decir, ¿es un tema de crecimiento en torno a la industria? ¿Es un asunto, digamos, por el cambio climático, los incendios, todo junto? Bueno, el cambio climático finalmente afecta a todo, o sea, tenemos que acordarnos del efecto de los gases invernadero, de cómo se está modificando la capa de ozono, de los incendios forestales, de cómo se han eliminado grandes extensiones de terreno para la cría de ganado. Entonces, hay bastantes menos árboles. El destrozo que se hizo en el Brasil impacta en todo el planeta. Pues cada vez hay más coches. Claro, a ver, a ver. Cada vez hay más coches. Cada vez las industrias no aceptan la utilización de formas no contaminantes, ¿no? Todo esto que pasó con el calentamiento que hubo, con las altas temperaturas del mes de julio, hace que sobre todo los países ricos utilicen energías no renovables. Entonces, pues todo esto finalmente está contribuyendo, todos estamos contribuyendo. Y a mí hay una cosa que sí me parece preocupante, porque el cambio climático es la mayor amenaza para la salud de los humanos en el siglo XXI. Yo te diría que incluso la supervivencia nuestra está en juego hacia adelante. Y es, pues, con lo que respiramos lo que más estamos teniendo problema. La COVID vino a aumentar todo esto y vino además a determinar el que no exista suficiente preocupación por lo que está sucediendo. Entonces, las formas de poder prevenir esto, sobre todo para las poblaciones altas, volvemos al cubrebocas, a la necesidad de ventilación en los espacios cerrados, el no hacer ejercicios en horas contaminadas, en la utilización de más transporte público para que sean menos coches solitos caminando por todos lados, bicicletas, ¿no? Entonces, realmente tendríamos que tener todo una conciencia colectiva para cambiar esto. Pues, más bien, creo que lo que, bueno, no sé, sería muy arriesgado decirlo, pero creo que más bien lo que está muy mal es el modelo, ¿no? Es decir, el modelo por el cual inclusive se trabaja. Sabemos de muchas personas que, o sea, el objetivo en su vida es trabajar para comprarse un auto, dos autos, tres autos, ¿no? Y, en realidad, esos modelos son los que están afectando mucho, ¿no? Esta maquinaria del capital de consumir ante todo, ¿no? De consumir ante todo. Claro, porque además son precisamente los países con mayores consumos los que más contaminan. Exactamente. Y son las poblaciones vulnerables del tercer mundo quienes pagan los platos rotos de todo el consumo, de todo el deterioro que el medio ambiente ha tenido. Claro. Y sí, efectivamente, el auto creo que es uno de los grandes temas, ¿no? Porque, bueno, por un lado la contaminación, pero si uno hace un análisis de una familia de clase media, por ejemplo, de todo lo que gasta en el año en su auto, te vas para atrás, ¿eh? Claro. ¿No? En gasolinas, seguros, llantas, todo. Pero también, también hay que comprender que no está planeada la ciudad de otra forma, ¿no? Es que ahí es en donde es el problema. El problema es que no se le apuesta al transporte público. Los trenes eléctricos no son lo más importante. Entonces, es seguir gastando en llantas, es seguir gastando en autos, es seguir gastando en gasolina, que es no renovable, ¿verdad? Claro. Y no te llama la atención que llevamos mucho, pero mucho tiempo diciendo que el cambio climático es muy peligroso y que no se observen los cambios. Los cambios. Los cambios, pero... No, pero además tenemos países como Estados Unidos que no ha sido signatario de los acuerdos más importantes en el planeta. Entonces, recordemos todo el discurso de Trump en relación a esto. Entonces, si no existe compromiso de los gobiernos, no es cierto que esto vaya a irse para atrás, porque es la única forma de frenar las industrias sucias y de hacer que podamos tener algún tipo de futuro. Claro. Sí, y además, fuera de que bajemos un poco, la producción sigue aumentando, que eso es lo preocupante. Simplemente la cantidad de autos que se hacen al día, ¿no?, en el mundo. Y creo que, bueno, pues habría que poner una pausa y reflexionar sobre eso. Pues sí, entonces hay que hacer un llamado para que lo que individualmente podamos hacer, no solo para prevenir, sino para cuidarnos de los efectos de este aire contaminado, porque los números están ahí y son realmente muy preocupantes. ¿En cuánto tiempo subimos del 25 al 36? En nueve años, ocho años y un poquito. Es muy poquito tiempo. Es muy poquito tiempo y ahora con esto que se produjo de los incendios y demás, la calidad del aire se deprimenta todavía más. Veremos que ya no van a ser ocho años, sino menos tiempo en donde esto siga aumentando. Qué barbaridad. Bueno, pues ahí está el dato para la reflexión. Indiana, como siempre, te agradecemos muchísimo que hayas venido acá, a Ciudad Universitaria, para platicar con nosotros y compartir con toda la audiencia lo que lees, lo que investigas, lo que es tu día a día como académica de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, Ricardo. Indiana, gracias.